Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, sostiene que debido principalmente al cierre de la frontera con Costa Rica, a causa de la pandemia el sector está apostando al turismo nacional y no al regional durante la Semana Santa. De cara al rebrote que se ha dado con el tema del COVID, no estamos contemplando que va a haber una afluencia alta de turismo centroamericano. Además, también considerando que la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua permanece cerrada, las fronteras terrestres. Y normalmente, tradicionalmente, el Peñas Blancas ha sido un puesto de ingreso muy importante también para el turismo, no solamente por los propios costarricenses, sino también por el turismo internacional que cruza entre un país y otro, ¿verdad? O que hace una combinación de Costa Rica y Nicaragua. Entonces, eso también está de alguna manera bloqueado todavía. Costa Rica anunció que extendía por otro mes más, ¿verdad? Eso nos lleva de nuevo a abril, ya cuando vamos a estar en mera Semana Santa. Así que no estamos teniendo expectativas altas de que va a haber un flujo de turismo centroamericano durante la Semana Santa. Eso quiere decir que nos estamos enfocando y estamos concentrando en el turismo interno que se pueda realizar durante la Semana Santa, obviamente siempre haciendo el llamado, ¿verdad?, a mantener el distanciamiento, el uso de mascarillas y todo para guardar las medidas de prevención. De igual manera, Valenti señala que un factor a considerar es la situación económica de los nicaragüenses, lo que podría no generar suficientes ingresos en esta temporada. Y realmente la capacidad de la población nicaragüense para hacer turismo, del que nosotros llamamos turismo, que te incluye el paquete, pues, con la pernoctación, la dormida, excursiones, eso se ha reducido muchísimo. Entonces, lo que está sucediendo es que sí hay gente, hay familias que salen, por ejemplo, pues salen por el día, salen por el día a las playas o a algunos otros lugares, y la información que hemos tenido de los empresarios, pues, ¿verdad?, en los distintos puntos, es que normalmente lo que sucede, por ejemplo, en las playas, que la gente va a las playas, pero la gente lleva su comida, ¿verdad?, entonces lo único que consumen en los lugares de alimentos y bebidas, en las playas, pues las más populares, ¿verdad?, es básicamente bebida. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.